¡Atención! ¡Atención! Como la mujer del policía, como la mujer del ocultor, como la mujer del profesor, que frega y frega el domicilio. Tan, 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 tan. Como la mujer del minero, como la mujer del domero, que te demuestran sus compañeros, que piensan que el hombre haga primero. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. ¡Gracias! 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 ¡Talki! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Una bulla a las mujeres ¡Suscríbete!